. Yo soy el guardián de cripta de un cementerio de desechos electrónicos. Ahora, me van a decir que este tipo está completamente loco, tirándolo en el borda. Está bien, tienen un poco de razón. Pero déjenme un poco aunque sea, expresarles mi idea sobre esto. Yo siempre de chico me encantó, a mí me encantó siempre desarmar artefactos electrónicos para ver cómo funcionaba. Agarraba el destornillador de mi viejo y destripaba cualquier cosa que encontraba para ver cómo funcionaba y divertirme un rato. Así de loco estoy, ¿no? Y bueno, como mis amigos, mis familiares, mis vecinos sabían esto, todos me empezaron a dar los artefactos electrónicos que no usaban. Todos me daban el monitor que dejaron de usar, todos me daban la impresora que ya no servía más. Pero hace poco menos de dos años, el término correcto para esta unidad de tiempo es el año y pico, resulta que hace un año y pico me empezaron a traer cada vez más cosas, más impresoras, más monitores, y no solamente cada vez me traían más cosas, sino que las cosas que me traían estaban cada vez más sanas, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, antes me traían cosas que no tenían arreglo, ahora me traían cosas que directamente funcionaban. Me trajeron un monitor, por ejemplo, que andaba perfectamente y le pregunté al dueño y me dijo, che, ¿pero por qué me lo da así este anda? Y me dice, no, porque me compré uno nuevo, 19 pulgadas LED, que me lo compré con una oferta de 937 cuotas sin interés del Banco de Papúa Nueva Guinea. ¡Es un golazo! Bueno, sí, está bien. Yo feliz, lo destripé, lo vi cómo funcionaba. Y como todas las cosas, yo las desguardaba en una habitación, en mi casa, y en un momento me di cuenta de que tenía una gran cantidad de artefactos electrónicos semidesarmados. Era un panorama, la verdad, que tétrico, casi, o sea, parecía en serio un cementerio de artefactos electrónicos. Pero entonces después me puse a pensar y dije, che, pero si esto pasa, si yo puedo juntar tanta cantidad de boludeces, por así decirlo, en seis cuadras a mi redonda con mis amigos, con mis vecinos, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que pasa concretamente en Argentina? Y la verdad que los argentinos, en este caso, en el sentido del tratamiento de residuos electrónicos, somos, a falta de una palabra con P, que no me dejan decir, somos palurdos, somos pelmazos. ¿Y por qué? Bueno, yo tengo dos razones. La primera es que teniendo los residuos electrónicos, pudiéndolos reciclar, sacándole todos los contenidos que tienen para poder aprovecharlos, no lo hacemos. Para conseguir un kilo de cobre, un kilo de cobre, conductor eléctrico, por excelencia del mundo, un minero tiene que mirar antes mil kilos de piedra. Mil kilos de piedra por un kilito de cobre. Para conseguir la misma cantidad de cobre, uno solamente tiene que buscar 14 kilos de residuos electrónicos. 14 kilos, nada más. Y la otra razón por la cual creo que somos bastante palurdos, es porque no solamente encontramos la forma de no aprovecharlos, sino que aparte encontramos la forma de que nos haga mal. ¿Y cómo? Y bueno, nada, cambiamos el celular. ¿Y qué hacemos con el viejo? Y lo tiramos con la cáscara de mandarina, la cáscara de banana. Eso después termina en los residuos sanitarios. Y todo el cromo, el plomo y los materiales nocivos de los celulares se va colando a las napas de agua y va llegando hasta nosotros en el agua, hasta el punto en que nosotros directamente podemos llegar a degustar la marca de celular que nos está envenenando. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Porque nosotros los humanos somos gente de mal y nos gusta siempre tener un culpable. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El gobierno, las empresas, la CIA, qué sé yo, no sé. Y sí, el gobierno, las empresas tienen un poco de culpa, pero nosotros también no tenemos un poco de culpa. ¿No somos nosotros los que tiran el celular en vez de reciclarlo de una manera apropiada? ¿No somos nosotros los que tiran la computadora cuando la cambia y después la dejan ahí para que alguien se lo lleve? Cuando hay empresas que vienen a tu casa, se lo llevan y hasta te pagan. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, más que nada, más que cualquier otra cosa, es pensar un poquito dos veces antes de hacer las cosas. Todas las frases hasta ahora fueron, sigan sus sueños. Yo les digo, piensen las cosas también dos veces, para ayudar al planeta. Gracias. 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 Gracias.